¡Vamos a la luna colombiana aquí! ¡Vamos a la luna colombiana! 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 ¡Gracias! 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 Llorarán tus ojos, llorarán tu hielo Y en tus letras de vida se mire el cielo, se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo, se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo Y en tus letras de vida se mire el cielo ¡Gracias! 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 Nos vamos despediendo nosotros. Muchísimas gracias, amadores. Un año más, el tercer año que estoy con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el silencio. Los aplausos olvidados. No sin antes presentar a estos señores músicos quienes me acompañan esta noche. Embajo Pepito Moreno, fuerte el aplauso para él, por favor. ¿Quién les habla? Víctor Figueroa, muchísimas gracias ¿No estamos bien? Ah, no, estamos olvidando Estamos olvidando dos integrantes Se nos subió uno el chelo Alberto, usted nos presta el percusionito Vino así nomás Así de que yo voy al colectivo Tiene el bolso para presentar y me subo Fuente el aplauso para Pino Bombistas, che, bombistas de baño Y nuestro más chiquitito de esta noche El grupo Martín Zarate ¿Vamos a hacer alguna cosita, alguna travesura A Martín? A ver ¿QuéReventes de esta noche? ¿Quién la empresa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, son ustedes muy amables Lo estamos viendo, ¿eh? Muchísimas gracias Otra, otra, otra Otra, otra, otra Una chaya, al último se viene una chaya Un poquito más y nos desayamos con la chaya Para que bailemos chaya A ver, ¿no? Particiste la chaya, el chango del último ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!